A sus 22 años de fallecido, el comediante y actor Mario Moreno Cantinflas aún es recordado por las personas que lo admiran. Jalapa, la capital del estado, fungió como una de sus principales plataformas donde despegó a la fama. Por ello hoy se le recuerda con ánimos y cariño. El exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, amigo entrañable del comediante, expresó su respeto y cariño para la familia Moreno Ivanova, quien fue representada por Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo primogénito de Cantinflas. Y cuando se trata de Mario Moreno Cantinflas, el mejor actor mexicano hasta la fecha, el mejor cómico en el mundo hasta la fecha, y me consta porque en una reunión en el Hotel Vismo de Los Ángeles estaba nada menos y nada más que Charles Chaplin, Mario Moreno Cantinflas, el famoso cantante francés que estaba discutiendo sobre la película con un tocayo mío, que se iba a llevar la vuelta al mundo en ochenta días. Y cuando este actor francés dijo que el mejor cómico del mundo era Charles Chaplin, dijo algo que a todos nos llamó la atención. Y dijo Charles Chaplin, yo no soy cómico, yo hago pantomima, yo no puedo hacer reír a la gente, la puedo hacer llorar y que se rían de mí. Puedo expresar muchas cosas socialmente, pero no puedo hacer que se rían con profundas ideas filosóficas en pavor de la sociedad, como lo hace Mario Moreno Cantinflas, que es para mí el mejor cómico del mundo y que sí los hace reír. Yo he traducido, continuado, sus diálogos, aparentemente no dicen nada, pero es un filósofo. Y entonces dijo algo que podíamos repasar en este momento, dijo en México nunca pasa nada hasta que pasa. Acá. Vamos a seguir revisando sus frases y van ustedes a ver que representa a cada uno de los miembros de esta sociedad. Al doctor, al profesor, al barrendero, al diputado, y se fue hasta el bajador, al cura. Él decía que estaba muy preocupado porque tenía que prolongar mucho sus consejos, que no quería decir discursos, sino que era mejor hablar como él hablaba. Y decía, derecho, pero más a la izquierda, a veces más a la derecha, para arriba y para abajo, porque ahí está el detalle. Desde el Centro Recreativo Jalapeño, en la Cámara de Luis Barradas, para el portal.mx, Gerson Levy.